En el video de hoy bros me hice pasar por un rupsito en el CA1 pero con fruta dragón guardada en mi inventario Encontré a un grupo de 3 piratas que pensaban que era muy malo Pero cuando menos se lo esperaron me transformé en un enorme dragón y les metí una gran paliza Si quieres ver todo lo que pasó con este grupo de piratas Quédate hasta el final de este video y no olvides dejar un delicioso like Así que si llegamos a la meta de 5000 likes yo les traeré más videos como este donde me hago pasar por noob en un servidor Y bueno paritas ahora si sin más que decir vamos a iniciar con este video Let's go Hola pechones pues ya soy un pelotocinito pero hey todavía me falta algo pues vean Justamente mi salud y energía está al máximo en puntos así que hey vamos a tener que restaurarnos esos puntitos Pues a ver si llega algún chaval que nos de un golpecito se va a dar cuenta que realmente estamos muy mamados Así que venga rápidamente vamos a comprarnos un reembolso de estadísticas por 75 robux y let's go Así que venga vamos a reembolsarnos y let's go Ahora si ya soy un noobcito con nivel 1 en básicamente todo Y es que vean esto si hacemos sprint nos cansamos super rápido wey Ya no puedo sprintear wey ya no puedo sprintear Ay como extrañaba ser un noobcito Bueno pues quiero aprovechar que soy un noobcito para poder tirar una fruta random Que nosotros los noobcitos siempre tenemos un montón de suerte Así que venga compramos una frutita Uy brus primera vez que me toca una buena fruta let's go Hey chicos con esta fruta creo que voy a poder hacer amigos pues la puedo utilizar como carneta Uy 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 hablando de conocer y socializar con gente miren con quien me encuentro Una personita aquí que al parecer está AFK pues no se mueve what the fuck Hola pichuna estás ahí Hola noobcito dice Ey no me digas noobcito ese es un insulto para mi Sé que eres un noob porque de un golpe te mando a casa Inténtalo tonta inténtalo no Ah la bici wey me acaban de meter un buen guamazo wey Esta ana banana u Ay ese nombre está muy extraño Que yo siendo un pelotocino realmente puedo ser un buen jugador Lo único malo es que al inicio me bajé todos los puntos en fruta y todo eso Así que esto va a ser una tarea sumamente complicada Espero que de un guamazo me lo pueda farmear Venga lo haré por ti banana Toma Y no vamos de 20 en 20 wey No no Y no tengo vida No tengo vida No tengo vida wey Mamacito toma Mamacito toma Mente ese Lo maté wey Lo maté Lo maté Let's go Ah la bestia bros No pensé que lo fuera a hacer así de fácil Ja 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 Lo pude matar Tonta Ok Prueba superada Pero Ahora tendrás que vencerme a mi Ah la bestia chicos Este Con esa vida y esa energía wey No creo que sea una tarea fácil Esto va a ser muy complicado Ok ok pichona Lo intentaré Venga la batalla empieza en 3 2 1 Y yo nada más voy a utilizar palito 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 Toma 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 Ja 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 Ah no amigo Me acabas de reventar wey Me acabas de reventar Oh my god Eres muy buena Seguro eres pro player Ok a ver Le estoy diciendo esto a la chavala Nada más para que se la crea Estoy seguro que si me pongo las estadísticas Como deben ser Me la reviento wey A ver me das otra oportunidad Ana banana Si solo porque me gusta matar tocinos A la bestia Como que le gusta matar tocinos La vamos a denunciar en Roblox wey Ja 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 A ver ahora si hablando serios Vamos a ponernos esas estadísticas al máximo En fruta En defensa Y en combate Porque ahora si esta chavala No sabe con quien se metió Me la voy a reventar La batalla comienza en 3 2 1 Y ahora si me actúa el hackee de armadura Para poder hacer un poquito de daño wey Vengo para acá Toma 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 Hay que pensar que soy un nubsito Porque nada me le quiero dar con el palito wey Ve me esta pegando con su fruta trueno Podemos ver que Pues si es media manca La verdad es que no es nada buena No Amiga Seguramente dice este wey Es un nubsito ¿En que? Ya me canse Le voy a hacer Toma Acá se apetó No siquiera tuve que mostrarle la fruta wey Bueno Vamos uno a uno Tendremos que jugar de nuevo Ok chicos Venga Tenemos que dar otro pvp Y ahora si Vamos a mostrar todo nuestro poder Con la fruta dragón Para que se le caigan los chones Que arma el braja que división Me convierto Ahora si Le doy unos guamazos Toma Toma A la bestia Le acabo de meter unos guamazos Que divertido es Poner en su lugar A la gente Que trata mal a los tocinos Te saliste con la tuya tocino Creo que me ganaste Suerte de principiantes Ok chicos Pues me lleva Creo que a su barco O algo así Porque Me va a llevar Supuestamente Con su clan Así que Yo me voy a poner Yo me voy a poner aquí Como un buen Tocinito Y bueno Pues Anita Bananita Uh Llévame con tus jefes De clan Que me los voy a farmear También wey Ey Ana Te voy a cantar Aunque no me escuches Ana Bananita Uh Me la farmeé Porque es una tonta Ella se creía Muy pro Por tener las AB4 Pero me la farmeé Es una pirata Muy tonta A la bestia Que veo a dos personitas En esa cueva What the hell Con esto Chicos Bros Vean esto Valentino Y Jack A la Y vean a Valentino No Amigos Tengo miedo Me acaba de caer Los calzones Porque de verdad Estos bros Se ven mamadísimos Pues vean Todos tienen raza B4 Y yo Pues si Soy un tocinito Todavía Tocino Demuéstrale lo que tienes Mejor un pvp 3 de 3 Si gano Me quedo con su clan Y el Jack pone O sea Nunca Te arrepentirás Por decir eso Pero que pasa Si yo gano Uy Esa es buena pregunta Eh Que le puedo ofrecer Digo De todos modos Voy a ganar yo Estoy por seguro Pero Que le puedo ofrecer Mmm Esta fruta Que dices Valentino Te gusta Verdad que si Verdad que esta chula Mmm Ahora si Hasta se te cambió La cara Wey Aceptaré Esa fruta Tarea Fácil Venga chicos Pues esto empieza En 3 2 1 Y Hacke armadura Hacke misión Ahora si Pinchom Ahora si Pinchom Se le baja La vida De 2000 De daño Let's go Let's go 2000 De daño Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacke Tentamos un daño Aquí wey Buenísima Toma muere 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 pinchom Muere muere Toma Y último Con papá La bestia Si Bichito Si no Si que soy bueno Si que le metí Unos tremendos Guamazos Al capitán Ja 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 No que voy pro Como puede ser Imposible Que le paso capitán Lo mató un pelotocino Ja 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 Y el Valentino Le puso Cállate wey Oh lo bestia No Se lo esta comiendo Se lo esta comiendo No 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 Yo me quito Yo me quito Se lo esta comiendo Wey WTF Se esta poniendo Sus guamazos wey Veanlos Están agarrando Tracazos Pero ya no le hace nada Porque saben que es un capitán Wey No Valentino No Ya cálmense 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 Ustedes son equipo Acuérdense tontos Jefecito No se enoje Lo vuelves a decir Y te elimino Como a Ana Ya Valentino Ven Vamos a hacer otro pdp Ven para acá wey Venga chicos Esto empieza en 3 2 1 Y me activo todos los hackies Ahora si pichones Ahora si vente para acá wey Que te voy a meter Unos guamazos wey Uy Uy Pareciera que hacerse un poco de daño Toma wey Sabes que yo también puedo hacer Un lindo dragoncito wey Y agarre Toma para acá Daño 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 Buena 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 Por favor Mi C Se lo tengo que poner Se me tengo que poner Mi C Uy se cayó wey Buenísima Buenísima No Me lo esquivó Que tonto wey Me lo esquivó Me lo esquivó No se me acabó la pidida El furia Me voy para allá Me voy para allá Me voy para allá Es que que batalla tan más épica wey Que batalla tan básica Dragón contra dragón wey Los dos lo recuperamos Bastante rápido wey Boom Se Mi No Amigo Casi Azul guitar La aviento Un azul guitar Ya que se me activa La raza B4 Tengo que llegar Esa es mi estrategia Ahorita wey Es mi estrategia Si ahora si hijo de tu Homo madrid Ya fuiste wey Ya fuiste wey Ya fuiste Ya fuiste Ahora si wey Ahora si pichón Ahora si pichón No pensabas que te iba a Reventar wey Buenísima No ya Ya es hombre muerto 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 No casi wey No 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 Ya es hombre muerto Toma no Toma Ya Eso ahora si Chicos Me acaba de costar Un huevín Y la mitad del otro Pero bros Nadie Se meterá con un tocino De nuevo Quédate con mi clan Ni me interesa Y se va Y se va volando Lindo dragoncito Vete de aquí wey Que esta mejor Mi clan Que el tuyo Ahora si wey Ya estoy dueño De un clan Solo que me falta Cambiarme Y ponerme Un disfraz de pirata wey Chau 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 Chau